Hola a la gente, bienvenidos sean a este canal el día de hoy, ya pudieron ver en la miniatura de este video vamos a estar probando los dos lanzamientos más recientes de Yuya si nos ha sacado una paleta de sombras y un agua misalar las cuales vamos a estar utilizando hoy y ya saben, vamos a hacer un look y al final les estaré platicando cuál es mi opinión acerca de estos productos así que bueno, yo espero que les guste, no olviden dejar su güey tal amor arriba, suscribirse a este canal y picarle a la campanita que está a un lado del botón de suscripción para que se activen las notificaciones y que YouTube te avise cuando aquí hay video nuevo vamos a empezar ¿Cómo se siente hoy? Bueno, no sé si cubana, venezolana, no sé, pero bueno, me voy a levantar el cabello con todo mi amor y mi respeto, ya saben bueno, vamos a empezar abriendo estas cajitas como ustedes pueden estar notando, estas están absolutamente cerraditas porque tenemos que hacer un preámbulo ah, sí, claro que sí, en lo que abro la caja tenemos que hacer un preámbulo si ustedes se acuerdan, ya hemos probado, creo que dos paletas ha sacado anteriores Yuya y la verdad, la verdad, saben que no les ha ido muy bien hay algunos colores que pigmentan bien, hay otros que la verdad dejan mucho que desear sobre todo los satinados en el caso de la marca de Yuya y esperemos que esta paleta que viene aquí hayan mejorado su formulación, nos hayan escuchado y entonces tengamos una calidad bastante aceptable digo, no vamos a ponerlo a comparar con alta gama, pero sí que nos hagan cosas pues bastante bonitas y siempre utilizando las mismas pre bases y todo eso, pero yo sigo platicando y no abro nada perdón, voy a abrirlo y ustedes se han de estar diciendo, bueno, ¿y qué onda? o sea, ahora esta se peinó, pues no vengo llegando del salón de belleza, de que me hagan mi retoque y me hacen unos rulos bien bonitos y todo, no me duran nada pero estoy muy feliz con el tono que de hecho es el tono que originalmente tenía lo que pasa es que se me va aclarando conforme va pasando el tiempo porque pues sí tiene un poquito de aclarados, de decoloración en las puntas pero bueno, ese es otro tema voy a cerrar este cúter porque me pone muy nerviosa los cúteres y así tenemos este paquetito de por aquí en el cual vienen muchos chetitos, pero viene una bolsa una bolsa como de tipo yute y vamos a leer que es lo que dice vida, eres el aroma a tierra mojada después de llover eres la magia de lo simple eres el primer beso, el primer te quiero eres una estrella fugaz y a la vez la magia de admirarlas todas juntas acostados en la arena eres las caminatas largas eres el presente consciente eres el cómodo silencio eres la risa escandalosa eres un atardecer en el pacífico eres la risa acompañada de aplausos eres el café en las mañanas eres mar y río eres dormir hecho nudito con el ser amado eres abrazos largos y besos ricos eres el sonido de las hojas en otoño y griega la inicial de doña Yuyis ella es siempre tan buena ella debería escribir un libro Yuyia escribe un libro o sea, o al menos de poesía o de algo, por favor y en la parte de adentro tenemos no solamente como la bolsa así común y normal sino que tiene una división también podemos ver que trae uno de estos botoncitos que tienen imán ok, esto me gusta digo, está genial que para ir a las tortillas que para ir al tianguis que para ir al mercado ah, sí, porque usted ha de creer que yo no voy pero sí voy y ahora sí vamos a sacar todos estos chetitos y vemos por aquí la paleta de sombras y estoy viendo que creo que no hay ningún ah, ya la encontré ya, se quería esconder el desgraciado miren dónde está, acá abajo la vida está constantemente dándome cientos de regalos la veo bella con sus cientos de formas, de batices y de posibilidades entre tanto y la velocidad con la que nos enseñan a vivir de pronto me encuentro buscando más y a veces más ya está de más esta paleta es el recordatorio para mí y ojalá para ti también deseo que jamás dejes de maravillarte y sentirte cobijado con las pequeñas y grandes oportunidades que tenemos frente a nosotros por la simple y gran posibilidad de estar vivos hoy en el interior de ella encontrarás 20 tonos con los que he armado todo tipo de looks desde tonos cálidos hasta tonos vibrantes que en lo personal usarlos me levanta el ánimo y me ponen más creativa qué ilusión me hace compartir contigo porque además estamos estrenando fórmula mejorada gracias Julia, nos has escuchado aplausos para ella así que casi podría asegurarte que te acompañaremos muy seguido en tu día a día te beso que hoy agradezco siempre toda la buena energía que me das de vuelta más de miles de gracias para ti con amor Yuya o sea que parece ser que la paleta se llama vida por lo que estoy entendiendo claro que sí vamos a hacer acercamiento y también vamos a abrirla porque esta trae un celofán aquí ya me acerqué un poquitito y la paleta cuenta con su celofán cosa que está maravillosa y estoy viendo que es una paleta que no es chiquita no es chiquita aquí prácticamente estoy viendo una paleta a ver, vamos a poner aquí en comparación con la de Huda Beauty en comparación todo esto tiene de más la paleta de Yuya es grandecita pero algo que me gusta es que es delgada entonces eso siempre lo voy a agradecer que no sea estorbosa aunque sea grande en sí pero que no sea ancha voy a estar platicando acerca de los detalles es una paleta de cartón estamos viendo que tiene varios cuadrados en los que vienen varias ilustraciones luego hacen unas ilustraciones bastante raras la verdad en Bailando Juntos Yuya por ejemplo la imagen ahí que está en medio pues está rara la verdad la verdad porque es como una mujer que tiene un cuerpo muy grande y una cara muy pequeña tiene pequeños mensajes que creo poder estar segura que encontramos dentro de la bolsita que sacamos al principio ¿se acuerdan? y en el cuadro negro podemos estar viendo que dice Yuya y unos como brillantitos por ahí al lado tenemos flores y todo eso y como pueden ustedes estar observando la paleta es mate algunas partes brillan o sea algunos cuadros ahí ustedes pueden ver que tienen como un poquito de brillito esto por la parte de enfrente por la parte de atrás tenemos que dice sombra para ojos vida nos están diciendo todos los ingredientes que contiene esta paleta su uso aplica con una brocha o aplicador de maquillaje para el párpado sus precauciones comercializado por quien está el diseño creativo por Yuya y Republic Cosmetics es una paleta hecha en México cosa que está maravillosa y está importada y distribuida a Estados Unidos por Republic Nail al lado el logo de 24 meses que es lo que nos va a durar que es reciclable y libre de crueldad animal esta paleta como pueden ustedes estar observando no tiene caja o sea simplemente viene así y eso me parece la verdad bastante agradable porque no es cartón de más yo soy de las que casi siempre tira las las cajas de las paletas entonces creo que el hecho de hacer esto uno ahorras material puedes hacer y dar más barata la paleta y pues no haces más hora de más no creo yo y eso es algo que definitivamente tiene que aplaudirse a la marca porque siempre en todos sus paquetes y en sus relaciones públicas creo que son de las marcas que más conscientes con el ambiente son que piensan que trae espejo o que no yo digo que sí yo digo que sí porque Yuya si bien que nos escucha no nos comenta no nos dice nada pero yo estoy segura que si nos escucha y eso es algo bien bien padre y bien importante porque la marca es de las que han sido criticadas bien y mal le han llovido en críticas sobre todo en sombras y en algunos productos por ejemplo como su base de maquillaje que definitivamente es un producto que siento que no es para mi tipo de piel pero es de las marcas que acepta críticas y eso es algo bien padre bien importante y también mejoran entonces para mí eso es muy destacable entonces vamos a abrir la paleta de sombras y tan trae su espejo que bonito que bonito aunque si les digo que me hubiera gustado que no trajera este sticker tan grande estoy viendo que es un espejo en el que no te distorsionas y en la parte de arriba les voy a mostrar los detalles porque si tiene detalles me gusta eso que tenga detalles y que es algo también muy característico de la marca tenemos estrellas una luna negra este unas olas por ahí y trae mensajitos dice eres risa escandalosa eres presente consciente eres el sonido de las hojas de otoño eres la magia de lo simple eres un atardecer en el pacífico eres el primer beso el primer te quiero ay hasta se me hace uno en la garganta ando un poco sensible no se porque las hormonas siempre hacen estragos en uno bueno creo que me gusta me gusta leer esto siempre las frases positivas de decirte que es lo que eres y creo que abrir esta paleta y ver estos mensajes te saca una sonrisa y a lo mejor hasta emotiva te puedes poner porque puede ser que a lo mejor se te ando olvidando que si lo eres voy a quitar el papelito protector y vamos a acercarnos para admirar esta paleta de sombras que les parece bueno pues los nombres están bastante interesantes podemos estar viendo que tenemos nombres por ejemplo como la sombra de arriba que se llama río el siguiente te quiero que es un amarillo presente que es un azul también bastante lindo ser amado es un verde diría yo como un verde pasto la magia que es un lila podría ser hasta duochrome el de abajo estamos viendo que se llama compartir que es una sombra cobre al lado tenemos besos y me gusta como están acomodados los nombres o sea como que si puedo entender porque aparte todos ustedes pueden estar observando que hay una flechita después tenemos lluvia que ese azul se ve espectacular y me llama mucho la atención arena que es este tono beigecito satinado el tono fugaz que estoy viendo que tiene un juego como de duochrome verde con beige el siguiente es un oro viejo que se ve súper bonito también el tono café que es un perfecto tono para transicionar de abajo tenemos el tono amar que es un tono también para transicionar más ligerito pacífico que es un tono naranja neón bastante lindo rizas que es una tonalidad como tipo mostaza está bien bonita pues continuamos con mar que es la tonalidad turquesa satinada y hasta un poquito metálica la puedo ver seguimos con atardecer que es una tonalidad dorada después primer beso que es esta tonalidad lila preciosa tierra que es esta tonalidad también para transicionar y finalizamos con la tonalidad abrazo que esta vendría siendo un tono verde en mate que opinamos que está analizando la paleta creo que es una paleta colorida tiene algo para transicionar pero no nada para profundizar si esto no está mal porque creo que también es algo que normalmente ya tenemos tonos cafés tenemos tonos negros en nuestra colección cuando nos gusta el maquillaje puedo ver que a lo mejor por eso no se lo agregaron a esta paleta pero si lo hubieran agregado una tonalidad obscura de cualquier sea café o sea negra creo que hubiera sido una paleta así colorida con un punto de neutro cerrando con algo para dar profundidad un delineado un no se no pero bueno pues es una paleta bastante interesante aquí ustedes están viendo los swatch de absolutamente cada uno de los tonos y pues saben que que me está gustando o sea lo que estoy viendo es algo muy colorido muy diferente inesperado creo que tiene tonos especiales como ya al final les estaré platicando cuáles son los tonos que yo creo que son especiales y otros que pues definitivamente si podemos ver en otras paletas pero me parece interesante el acomodo está curioso no les puedo decir que me desagrada porque no es algo que me desagrade a la vista estamos viendo 20 sombras de las cuales 10 sombras mate 10 sombras entre satinadas metálicas creo que hay tonos interesantes ahorita viendo los swatches ya creo que nos vamos a ir hasta el final para platicar como mis opiniones porque aquí yo solamente la estoy viendo de primera impresión que me voy a hacer no lo sé pero ya saben que aquí siempre se hace un arco iris en los ojos y por supuesto que voy a tratar de adherir y agregar el mayor número de sombras entonces creo que a eso voy a ir y vamos a estar viendo como se si se desprenden y caen en la piel o no y al ratito vamos a estar utilizando el agua micelar pero bueno vamos a acercarnos y pues empezar con el look vamos a ver que sale voy a platicarles que pre bases estoy utilizando en ambos ojos de este lado estoy usando la de MAC de este lado la de Beauty Creation que la verdad está bastante buena dos tipos de pre bases con diferentes precios dos fórmulas vamos a poner a prueba muy importantemente esta paleta si para que no digan no es que es la pre base es que no 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 vamos a ser justos y eso es lo que vamos a estar haciendo entonces creo que voy a comenzar con la sombra comenzar con la sombra que se llama abrazo con una brochita pues pequeña estoy utilizando esta de la marca Lure estas sombras son difíciles no estoy viendo aquí que digan que son pigmentos prensados ni absolutamente nada de hecho dice sombra para ojos entonces bueno pues miren esta la voy a comenzar a poner pues bastante bien la pigmentación la verdad la aplicación que voy a presentar va a ser del lado de MAC pero también les voy a estar mostrando que tal lo hace con el lado de la otra pre base limpio mi brocha me voy a ir con ser amado que es la otra tonalidad en verde que tiene esta paleta y esta me la voy a llevar aquí a continuación sobre la sombra verde combinándola pero también la voy a llevar más hacia adentro ok muy bien o sea vamos perfecto la tonalidad se ve perfecta difuminada una entre otras y que eso está maravilloso y está genial y me voy a ir con una brocha sumamente chiquitita chiquitita y voy a tomar el tono presente que es este azul y aquí le voy a poner encima creo que me gusta mucho más aplicada de lo que estoy viendo en la o sea no es una sombra la que yo iría normalmente pues sin embargo estoy notando que tiene excelente pigmentación pues no hay ningún tono como para iluminar así que me voy a ir con la tonalidad amarilla las tonalidades amarillas son difíciles de formular de manufacturar de todo entonces bueno esto se llama te quiero y yo creo que esta sombrita la voy a poner en el huesito de la ceja buena pigmentación se mezclan bien unas entre otras voy a ir con la sombra primer beso que vendría siendo la moradita lila bueno esto la voy a poner acá cerquita del lagrimal y la voy a combinar con la azul y también buena pigmentación sobre la prebase de beauty creation y sobre la de mac pues también miren creo que aquí un poquito para difuminar me voy a ir con risas para difuminar entre el amarillo y el verde que creo que ahí hace falta un poco de transición porque está el corte bastante duro no mucho pero pues queremos probar a ver qué esta no aportó nada pero yo creo que es más bien por la tonalidad el tono mar lo voy a poner bien cerquita del tono morado pero poniéndolo única y exclusivamente en el lagrimal no estoy cortando la cuenca lo estoy poniendo muy cerquita nada más del tono morado pero quiero también poner el tono lila ok hay así buena pigmentación no es como grande el reflejo pero no está nada mal sí entonces con esta misma brocha la voy a limpiar un poquito y me voy a llevar el tono la magia que es el tono lila y lo voy a poner aquí a continuación ok 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 ahí vamos ahí vamos me voy a llevar la tonalidad híjole creo que mar sí mar podría funcionar sí y esta la voy a poner pues más o menos como por el centro y la combino con la tono lila está increíble esta sombra muy bonita y vean el pigmento bien me voy por el tono lluvia y esta la voy a poner en el final está bello este tono es una tonalidad que me llama mucho de hecho me llamó demasiado la atención desde que vi la paleta y esta la voy a poner aquí en el final como en la cuenca pero no lo voy a alargar lo voy a hacer como redondito y en este espacio que me queda aquí me voy a llevar el tono río ya sé usted va a decir esta está loca pues sí sí estoy loca señoras y señores aquí se trata de poner las más tonalidades posibles y aquí ya saben que aunque el ojo es chiquito se puede hacer un circo en él y con esta misma tonalidad azul que se llama lluvias voy a hacer este trazo que no está difícil lo estoy haciendo con sombra no lo estoy haciendo con delineado así que lo único que necesito es una brochita que sea biselada o de delineado y voy a utilizar pues la misma sombra no me voy a ir hacia ningún otro producto entonces poco a poco voy a ir haciendo como un delineado y después lo voy a ir redondeando por donde está el círculo se puede decir de la cuenca bueno tiene que quedar más o menos así ya no voy a agregar más sombras voy a hacer mi rostro pero voy a utilizar el agua misalash pero antes tengo que decirles cuáles son las sombras que veo que tienen más caída más fall out y definitivamente tiene que ser la sombra azul si esta última que acabo de utilizar de hecho traté de mojarla un poquitito para ser un poco más precisa pero si como pueden ver tiene bastantita bastantita caída creo que es la única sombra que veo que está así como más polvosilla pero bueno me voy a alejar para probar el agua micelaria ahorita regreso para terminar mi ojo con la paleta porque todavía falta todavía falta entonces aquí tengo este paquetito el cual no he abierto aún todo mal de hecho lo iba a abrir abriendo cajas que hago justo pero pues ya que me llegó la paleta dije de una vez porque este aún no lo había abierto y vamos a sacar el agua micelar que es el producto anterior a este que salió y aquí estamos viendo el folletito que dice agua micelar que onda todo bien por aquí que noticia tan linda para mí la de este lanzamiento después de probar tantas fórmulas tenemos a la ganadora y honestamente no podría ser mejor le he usado por varios meses todas las noches para remover el maquillaje de mi piel o incluso únicamente para limpiarla de la suciedad y contaminación de un día más tranquilo nos está diciendo aquí los beneficios ayuda a remover el exceso de grasa de tu piel es libre de parabenos libre de fragancia desmaquilla tonifica balancea el ph con panthenol con niacinamida y vitamina c aquí ustedes están observando como viene la cajita realmente dice en el centro agua micelar esta se movió un poquito y en la parte de atrás dice todo en uno para todo tipo de piel limpieza profunda sin perfume desmaquilla limpia y refresca rostro ojos y labios y este es como si fuera un botecito de leche vamos a sacarla y vamos a utilizarla sobre toda la piel ustedes saben que yo no tengo o les he platicado que no tengo como piel tan sensible mi piel es bastante normalita la de los ojos de repente si se me pone sensible pero acá la verdad es que pues prácticamente cualquier cosa me cae bien y aquí viene una banduki que quisiera ponérmela en este momento pero se me va a aplastar el pelo y hoy me peinaron que trae 415 mililitros y que está aprobado dermatológica y oftalmológicamente y en la parte de atrás las especificaciones que vienen en el folleto y aquí ya tengo mis algodoncitos listos y preparados para retirarme los residuos que me cayeron a la piel pero retirarme todo el maquillaje más bien no es maquillaje lo que traigo hoy es protección solar y fíjense que hoy especialmente me sentí la piel un poquito deshidratada y debe ser porque como me anduve asoleando digo como tal lagartija yo no me pongo pero yo ando en la alberca y me doy unas quemadas que no saben pero bueno vamos a tomar un algodoncito y lo vamos a impregnar de esta agua micelar y me lo voy a ir pasando por todo el rostro y vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal retira todo ¿no? ok de este lado ya me retiré y sí puedo estar viendo que pues retira entre la suciedad el bloqueador solar los pigmentos que cayeron al párpado la verdad es que los quita bastante bien nada más que lo que sí es cierto es que algunas arden en la piel sobre todo cuando la tienes un poquito sensible en este caso estoy sintiendo que se siente bastante fresquita y que sí exactamente está pues diciendo y cumpliendo con lo que promete retirar los residuos de suciedad que tengas en la piel y también retirar residuos por ejemplo en este caso de pigmento que pues la verdad lo está retirando muy muy bien algo que es súper agradable es que no se siente para nada pegajosa no siento como esa necesidad de tenerme que ir a retirar el agua micelar aunque siempre nos han recomendado que la retiremos pero en este caso no la voy a retirar simplemente me voy a dejar así voy a hidratar un poquito mi piel y me voy a poner la base de maquillaje o sea más bien todo mi maquillaje para terminar los ojos y entonces ir a las conclusiones de que es lo que pienso acerca de estos productos ahorita vengo una vez hecha mi piel me dejó un poquito de polvo por si caían un poquito más de las sombras y me voy a ir con la sombra de transición que se llama amar que es esta que ven por aquí y le voy a poner aquí bien cerquita de la línea de pestañas inferiores y la voy a ahumar mucho mucho hacia abajo bueno a ver no mucho pero sí ahora me voy con café un poquitito misma brocha y es este tono terracota precioso que yo amo los terracotas ya lo saben y prácticamente lo voy a poner encima y ahora tengo mucha curiosidad de irme por pacífico que es este tono naranja pero es súper neón en cámara les juro que no le hace absolutamente nada nada de justicia entonces esto lo quiero poner como aquí en el centro y me voy hacia el lagrimal y pues sí parece ser que tiene buena pigmentación porque si está dando como más calidez se están viendo quisiera probar la tonalidad moradita esta que es un poquito satinada estos tonos normalmente no son tan difíciles los difíciles son los mate entonces esto lo voy a poner a ver lo voy a poner por aquí miren bien cerquita de mi lagrimal ok lo voy a combinar un poquito con el naranja pero solamente lo voy a poner en el primer tercio pues sí creo que me faltaría probar las tonalidades doradas y cobras presas sabemos que bueno o sea es cualquiera verdad porque sí la verdad es que estas tonalidades pues en todas las paletas hay entonces lo que voy a hacer es tomar un poquito de la sombra azul y el mismo delineado que dice en la parte de arriba simplemente lo voy a lo voy a bajar un poquito y perfeccionamos bueno aquí me voy a acercar para que notemos la sombra morada tuvo caída y creo que la sombra naranja voy a poner máscara de pestañas pestaña postiza este y creo que me voy a ir a las conclusiones ya tengo claro que es lo que voy a hacer acerca de esta paleta para posarles mis ojos que quedaron bastante intensos el día de hoy bueno y ya para finalizar mi maquillaje utilicé el contorno tres pasos utilicé para broncear y el iluminador que la verdad esta paleta me gusta mucho desde que la lanzaron y el iluminador por favor o sea hello es precioso claro que sí y en los labios utilicé este delineador de la marca Melt Cosmetics en el tono cafeín y le puse por supuesto este que es uno de mis glosses favoritos de Yuya labial líquido gloss en el tono equilibrio lo amo me encanta como deja los labios impresionantes y aquí finalmente están viendo ustedes el look terminado por completo que les parece les gustó les pareció agradable bueno hice algo hice algo dramático claro que es algo que me caracteriza porque pues yo no me puedo ir así como muy neutral y tan neutral bueno o sea si puedo pero a mí me gusta más y disfruto mucho más utilizar estas sombras y realmente poner como a prueba el pigmento y ver qué es lo que va a pasar pero bueno creo que ya tengo una opinión certera acerca del producto de los dos productos que utilicé el día de hoy vamos a ir con las conclusiones qué es lo que pienso vamos a hablar de los pros de los contras ya saben eso siempre pasa con cualquier reseña en mi canal y pues vamos a ello o sea por el empaque fíjense que me recuerda mucho de hecho hay una página en la que te hacen como una cobija con todas las playeras todas las playeras de tu hijo y se me imagina un poco así o sea como que juntaron varios cuadros o sea no sé cómo se me imagina esto el concepto está bien bonito las frases que vienen dentro de la paleta me parece muy bonito un poco grande la verdad tengo que ser sincera tengo un tema con las paletas de sombras grandes a mí me hubiera gustado bueno que fuera por aquí así ahí así es más fácil de guardar pero no bueno nos dieron esto y no está mal digo finalmente nos están brindando un espejo de buena calidad y eso siempre se ha de agradecer y por supuesto que aquí estamos viendo sombras locochonas sombras coloridas estamos teniendo 20 sombras de las cuales 10 son mate 10 satinadas y creo que hay un muy buen balance en eso ahora es una paleta que solamente puedes utilizar esta paleta si ustedes pudieron ver que hoy lo logré pero siento que es más una paleta complementaria o sea que si tú ya tienes una paleta sea de Yuya o de otra marca que sea neutral básica con esta vas a dar los pops de color y creo que va a ser muy agradable ahora los mates de esta paleta creo que son muy buenos trabajaron súper bien ustedes pudieron ver cómo pude integrar una sombra a otra bastante fácil y con dos prebases muy diferentes y la verdad es que entre una y otra no noto diferencia varias sombras de aquí se me hacen difíciles empezando por la amarilla la azul es dificilona los verdes también a veces en mate y la verdad tuvieron muy buen desempeño en este maquillaje ahora las satinadas recuerdan al principio del video que les dije y les mencioné que las satinadas era algo en lo que cojeaba la marca pues aquí me taparon mi boca porque hoy logramos un maquillaje tan hermoso me encantó cómo se integraron las sombras una con otra y la única sombra que siento que me dio me batalló un poquito para pigmentar fue el tono río la azul me dejó impactada aunque es polvosa hasta la pared de enfrente y eso a mí no me interesa mientras las sombras pigmenten el tono mar es divino yo saben que soy gran fanática de las sombras en tono menta y esta tono menta está muy bonita y de todas las sombras creo que la que menos me impresionó y que pensé que iba a ser un tono increíble porque miren es que hace un swatch no se ve o sea la verdad es que no le hace absolutamente nada nada de justicia la cámara al tono pacífico porque es súper súper neón y al momento de ponerlo en donde lo apliqué como que lo sentí un poco debilucho pero puede ser por donde lo puse lo voy a seguir usando por supuesto que toda la paleta seguirá siendo usada y ya si sale en algún vídeo de favoritos o de productos que podría recomendarte bueno pues ya será otra cosa las sombras moradas o sea creo que con esas tres sombras puedes hacer un look hermoso y yo creo que se los voy a subir por allá por mi instagram puedes hacer muchas cosas con esta paleta definitivamente le hubiera agregado una sombra en café oscura o negra pero pues es cierto que ya pues tenemos un montón de paletas neutrales queríamos algo diferente ahí está Yuya nos lo ha dado y saben que me encanta que justamente lo que nos está diciendo en el folleto de descripción del producto es fórmula mejorada entonces estoy absolutamente de acuerdo quiero felicitar porque creo que aquí aquí sí mejoraron la fórmula entonces tiene un vale la pena absolutamente hoy nuevamente utilicé 15 sombras de 20 o sea la loca que pone un montón de sombras aunque sí es un maquillaje bastante colorido y muy llamativo es cierto que tú puedes hacer un maquillaje con 2-3 sombras y para la de contar ¿no? entonces creo que esta fórmula está muy bien y si estamos viendo pigmentación acuérdense sobre una prebase porque yo nunca utilizo mis sombras sobre corrector ni sobre el párpado sin nada y con la de MAC aplico muy bien y con la de Beauty Creation aplico muy bien también la pigmentación muy bien o sea ya no sé qué decirles me gustó mucho lo único el único pero para mí sería el tamaño y aquí pone una pequeña anotación Mitzi Editora les tiene que comentar que se me olvidó mencionar en video que la paleta cuesta 795 pesos lo cual para el target que nos ha manejado la marca creo que sí está elevado el precio costosa para los precios que Yuya nos ha manejado en otros productos aquí les voy a poner una anotación si creo que las sombras son de larga duración porque ya ven que algunas sombras de repente como que se desgastan durante el día pero creo que esto no va a suceder con estas sombras se ven que sí están bien adheridas al párpado no veo absolutamente ningún pliegue porque ya saben que con mi niño hago interrupción a medio camino y tengo que ir a bañarlo y tengo que hacer cosas entonces la verdad es que está muy bien el maquillaje y pues ya les platicaré más adelante por ahora tengo que decirles que la paleta muy bien felicidades doña Yuya ahora me voy a ir con el agua micelar y la verdad traía la piel bien cochinota de todo el día la traía con grasa bloqueador solar sentía la piel como pesada como que si realmente estaba sucia de traerla todo el día pues porque sudé porque me hicieron el cabello y todo ese rollo quería pasarme una toallita realmente y cuando me pasé este agua micelar una no me ardió la piel dos sentí que realmente retiró todo lo que estaba como de más en mi piel no me la resecó que eso es algo bien importante no me irritó y también me la pasé un poco por los ojos y no me lloraron realmente el agua micelar que es lo que hace atrapar la suciedad y siento que lo hizo bastante bien hace lo que dice desmaquilla limpia y refresca definitivamente sí y sobre todo la sensación de no urgentemente tener que ir a ponerme un hidratante porque el agua micelar me hizo la piel así todo estirada estirada no 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 pero por ahora de primera impresión de ambos productos tengo que decirles que muy muy buenos así que bueno así llegó el final en este videito espero que les haya gustado probando estos nuevos productos que nos lanza Doña Yuyis que yo le digo Doña Yuyis de cariño algo que me gusta de la marca es una no se ofende si tiene una mala o buena reseña y que escucha al consumidor la pigmentación no era tan buena en las primeras paletas pero creo que ha ido mejorando gradualmente así que eso es muy positivo para la marca yo me quedo muy satisfecha con los productos que utilicé el día de hoy varios tonos fueron mis favoritos estaré platicando más adelante seguramente les haré un reel con un maquillaje un poquito más ligero les digo que tengo ganas como de los morados y bueno pues hoy me voy demasiado feliz hice un trabajo estupendo la verdad fueron bastante fáciles de utilizar las sombras el día de hoy pero bueno ya me voy me despido espero que este video les haya gustado que me hayan tejado y me haya ganado su dedito arriba muchísimas gracias por ver yo les mando mil besos gigantes cuídense mucho ustedes y yo nos miramos en un siguiente video adiós un saludo